¡Suscríbete al canal! Soy Peter Perro y bueno, este es mi programa y de todo es acerca del mundo de los perros. Bueno, aquí está mi cucha. Los fucking humanos me han hecho una cucha demasiado pequeña y no puedo entrar. No sé cómo pretenden que entre. No me interesa. Ya me han hecho la guerra, pero no me interesa. Bien. Bueno, vamos a la primera nota. ¿Vieron? Jasmine, el perro inmortal. Es un ídolo. ¿No es verdad? ¿Tiene nombre de mujer? Es puto. Parece puto, pero no lo es. Así que es un genio. Bien. Eso lo quiero decir a esos fucking humanos. ¡Acerca de cámara, maldita, hija de puta! Bien. A esos fucking humanos quiero decirles. Váyanse a la mierda. Váyanse a la fucking mierda. Y no lo soporto. Estoy apto de que me digan. ¡Vení! ¡Vení! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Vamos a darle de comer! ¡Pichicho! ¡Pichicho! ¡No me llamo Pichicho! ¡Me llamo Peter, perro, hijo de mil puta! Bien. Acerca de nuevo. Muchas gracias. Así que váyanse a la reputa que los ramí el parió. Muchas gracias. Puedes alejar esa maldita cámara. ¡Aleja su fucking cámara! Bien. Ahora vamos a los comerciales. ¡Ya me estás mirando! ¡Ándale! Gracias.